Nos sumergimos en un océano de creatividad, emoción y autoconocimiento. Es aquí donde convertimos nuestra utopía en realidad y reclamamos nuestro lugar como verdaderos artistas. En Celius Art desafiamos las convenciones, hacemos posible lo imposible, transformamos nuestra creatividad en un negocio artístico. Un lugar donde transformar tu pasión en tu profesión y tu arte. En tu legado.